Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Mortal Cell, volvemos a Mortal Cell porque hay un nuevo DLC que la verdad que está bastante guapo, vamos a dejar de tocar aquí, se llama TheVirtualCircle, el CírculoVirtuoso, que es un nuevo modo, bastante reto y aparte de eso nos han metido una nueva armadura que es la de nuestro maestro Arden, aquí tenemos lo del DLC, del CírculoVirtuoso, lo voy a hacer así porque pronuncio muy mal el inglés, perdonadme, pero en inglés yo soy malísimo, esta estátua vamos a hacerla, es que es un modo supervivencia, por así decirlo, muy guapo, si nos morimos nos expulsan de ahí, por así decirlo, y tenemos que volver a empezar, vale, por eso es el tema este, y aquí como veis tenemos la nueva armadura que podemos hablar con Arden, tiene un arma que se llama achatana o algo así, que creo que es esto de aquí, es como una katana, pues tenemos, tiene dos armas duales que son dos katanas, la podemos convertir en hacha, por eso se llama achatana o algo así, vamos a hablar con él para así invocar o quedarnos con este nuevo receptáculo, venga, es la primera vez que lo voy a hacer, así que así lo vemos juntos, no hablamos con Arden. Echad un vistazo. Podemos hacer con esta nueva armadura todo el modo campaña, también, si queremos, si os acordáis, si seguís la serie conseguimos pasarnos el juego. Ostras, hay que pagar el consejo de él. Ya no contaba yo con ello. Ololo, 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 ololo loco. Ah, vale. Vale, hay que irse luchando contra él para hacerse con la... con el arma, y la verdad es que tiene habilidades muy guapas, eh. De pasión ahí. ¡Ojito! Pues sí, a un toque estábamos A ver, amigueti ¡Uf, cuidado! ¡Uf, cuidado! ¡Uf, cuidado! ¡Ah, no! ¡Maldito! ¡Suscríbete! 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 Vamos a comer un poco 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 Vamos a comer Vamos a comer un poco 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 Vamos a comer 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 Un amigo. Probemos, probemos. Probemos, probemos. 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 Tranquilo, se va a despegar, se asevera. Vale, tranquilo. Cuidado, no te va a traer, tranquilo. A ver. Uf, cuidado. Ha cobrado, ha cobrado ahí. Se pone el 7. Mierda. Vale. Uf. Ahí, 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 ahí. Vale. Ahí tenemos la posibilidad de congelarlo. Cuidado. Va a traer. No. No. No, no. Aguilar. no te pongas nervioso que se ha puesto él también ojo, ojo hasta luego, chaval a tu casa así conseguimos el arma y el nuevo atuendo hay que duelarse con él y ya habéis visto que es durito y aquí ya habitar de espectáculo desconocido, por supuesto ahora somos el colega vale, aquí tenemos la armadura de él de Harden y ahora pone que hablar con él vamos a ver que no hay arma desbloqueada achatana perfecto y ahora ya podemos elegir el arma de él achatana transformación vale, bueno, está en inglés pero bueno L1R1 y la transformamos en hacha perfecto habilidades de la del arma claro, de la achatana claro, tiene dos habilidades tendrá una especial para las katanas para las dos katanas y otra especial para el hacha L2R2 vale, hacemos eso pues aquí está muy guapa la las armas la habilidad con ella o sea, con L2R2 cambiamos de arma y la habilidad vamos a gastarla aunque sea por probar por usarla vale, nos teletransportamos hacia adelante muy bien lo que no sé es si para cambiar de arma necesitamos determinación o no vamos a probar no, no necesitamos determinación y aquí ya vale, hemos ganado un trofeo some assembly red carry no sé qué está en inglés o sea, que yo en inglés ya sabes que yo no lo miro muy bien muy guapa y ahora la transformamos otra vez wow impresionante vale, esta es la primera parte vamos a hablar con porque me gustaría ver todo vamos a hablar con con la hermana a ver qué nos cuenta ahora vale tenemos también tenemos también habilidades que mejorar muy interesante vale voy a echar un vistazo a ver a lo que tengo a ver si puedo mejorar por lo menos por reconocerle ¿no? a la miguete con esto ya le abrimos ahí un poco el reconocimiento vale buscamos el nombre debe descubrir el nombre hombre, sabemos que es quién es pero bueno es nuestro maestro para verano el nombre son de la tierra que se haya en mi palm con las calme sonии irgendwie como las rojas muertas antes de caer. Estas criaturas se convirtieron lento y la piel, rojo como mis propias manos. Se desplazó en algo extraño, pero familiar. habilidades de arroz a habilidades de los demás una habilidad de solomon interesante bueno de abajo son siempre las mismas fuerza reconocimiento recuerda la muerte arden consigue una habilidad al derrotar a suficientes enemigos alguien puede endurecerse en el aire a los nuevos otros son nuevas también puede dar patadas o lanzar cuchillo impresionante esto interesante de ir mejorándolo también arden puede recordar una de las habilidades de herding y una de las habilidades de tiel acumulación de presión arden obtiene una acumulación de contratate al contraatacar a un enemigo en la acumulación se pierde en recibir daño arden puede mejorar una de sus otras habilidades y ahora tiene una acumulación de desvío al bloquear a un enemigo las acumulaciones se pierden al separarse de su receptáculo vale interesante interesante vale tenemos eso creo que tiene solamente tres puntos de determinación a ver tres huecos si tiene tres huecos vale que pasa nada vale esto es lo primero tenemos el arma y tenemos la armadura muy guapa y en la segunda parte vamos a mirar esta parte nueva que es la chicha del asunto que es la del modo supervivencia que vamos a echar un vistazo a ver cómo cómo va sumergéis en la ensoñación vale estamos en la ensoñación bueno estamos conectados vamos a decirle que sí es hembra es una chica dice que es nuestro hermano o o sea que vamos a decir que sí vamos a que se enfade vale vale pues hemos entrado como una nueva dimensión por así decirlo y esto nos sirve para para ir a ir al tipo modo supervivencia en la mesa solamente está el gatito y ahora pues nada simplemente entramos aquí y aquí ya elegiremos todas las movidas tenemos aquí esto para mejorar también el tema de la arena la puerta rúnica la puerta rúnica ha aparecido en falgrim por una cierta cantidad de taro o de vestigios podrá realizar más mejoras en los ciclos y ahora podemos ir mejorando lo que es la la el modo supervivencia no he ganado un tanto por ciento de probabilidad de que un instinto inicial sea poco común todo esto con logramos consiguiendo vamos ganando mejoras para nuestra modo supervivencia hay unos cuantos y bueno poco a poco interesante y aquí pues aquí aquí donde entramos nos deja en cualquier sitio del mapa podemos elegir a cualquier personaje vale podemos elegir por ejemplo a no sé por qué no podemos elegir al nuevo si ya lo hemos conseguido pero bueno da igual elegimos a solomo por ejemplo con las el martillo de cincel no sé si es buena opción y esta que es la única que nos dan de momento el contraataque de curación y nos metemos el primer ciclo vamos a ver qué dice el primer ciclo acaba de iniciarse busca las glándulas sagradas en las profundidades de los templos de los devotos las entradas a los templos están bloqueadas obten un emblema amarillo de un pilar para poder acceder ahora necesitamos ir buscando los pilares estos para un emblema amarillo para poder entrar en el templo supongo para poder luchar con el boss encontrarás muchos pilares repartidos por todo falgrin y más allá algunos estarán protegidos otros requerirán una ofrenda de dar y otros serán de libre uso ten cuidado al morir comenzará un nuevo ciclo exactamente cuando morimos pues volvemos otra vez a él al inicio otra vez de cero vale, tenemos rojos, muy protegidos, amarillos con que hay que dar ofrendas y azules que son libres perfecto y aparecemos en cualquier sitio del mapa ahora mismo hemos aparecido aquí pero podemos aparecer en cualquier sitio o sea que... interesante y hay bicharracos varios y variados no tengo nada claro que me quedo sin energía vale vale, aquí hay un cacharro de estos, tenemos que venir aquí y desbloquear esto pero para eso tenemos que matar a los enemigos así que vamos a ir matándolos poco a poco lo mejor se pueda también hay enemigos en diferentes zonas que no estaban ahí ya cae un bichón de estos lo he visto vale, el arquero cancino os voy a mostrar un poquillo como va la mecánica vale, a ver te voy a eliminar al cancino del arquero pero bueno vamos a morder vale, he gastado eso vale, muchos bichos estos cancinos a ver a ver si viene bien bonito vale vale, ahora vamos a encargarnos del amigo este muy bonito vale vale, tenemos un pilar ahí que ya podemos desbloquearlo y nos dan ventajas si no nos ven los colegas perfecto y tenemos, veis, pisotón mejorado gran impacto el radio de explosión del pisotón petro al aterrizar aumenta un tanto por ciento pisotón rúnico cosas de un nuevo instinto restaura más 5 de salud extra veis, cositas y nos dan uno extra que es conseguir un nuevo instinto restaura que es lo mismo o sea que podemos elegir me parece como este nos va a tocar igual el de distinto extra vamos a elegir este por ejemplo el radio de explosión del pisotón petro al aterrizar aumenta un 25% este mejor poco común vale, cualidad errólica perfecto hemos ganado este del pisotón y así funciona más o menos la mecánica es decir, podemos matar a todos o ir buscando por aquí más más torrecitas no tenemos nada por aquí así que esto es lo de este equipo que no me interesa gastarlo de momento y es el mapa pero un poco cambiado en cuanto a los enemigos a los enemigos están un poco cambiados podemos ir explorando todo el mapa para conseguir mejoras y al final ir al boss veis que tenemos más o menos lo básico no tenemos mucho tenemos la ballesta azúcar pero tampoco tenemos otra cosa se nos junta aquí la peña vale vamos a ir buscando un poquito y explorando desde aquí donde había una seta pues conseguimos otros objetos porque el tar va a ser la moneda con la que podamos mira, ahí hay otro cacharrillo de estos a ver si no me saldría ninguno vale, vamos a echar los mitos aquí que nos dan les damos tar 450 ¿veis? vale vale nos falta un poquito esto no sé cuánto nos damos venga, vamos a para desbloquearlo así lo vemos y ahora lo desbloqueamos tifón rúnico conseguir un nuevo instinto restado un 10% de solo extra ¿veis? algo así funciona esto y ahí se nos van poniendo los bufos a la derecha de las cosas que vamos consiguiendo la verdad que está muy chulo el modo es un modo reto si morimos la hemos cagado no hay mucho que hacer hasta luego chaval le hemos puesto un pinchito ahí en la espalduca y tan ricamente vale allí veo un otro pilar allí está desprotegido ese se podría ir directamente y y escoger si no claro siempre hay algún enemigo que te por ahí pero bueno al momento no está protegido por enemigos igual es patear toda la ahí va ahí va vale patear toda la esta no recuerdo nada no recuerdo nada no solomón o hadern nada nada entonces voy a llenar las puertas ok vale elegir mejora rodadura rápida la velocidad de rodadura aumenta un 15% si no está fijada el coste de resistencia de rodadura disminuye un 15% si está fijado a alguien el coste de resistencia de rodadura disminuye un 15% si no está fijado vale pues por ejemplo lo ponemos si le echamos esto ahora rodar si estamos fijados a alguien pues ya pues no no nos quita resistencia por ejemplo aquí si no recuerdo mal había una seta a ver que hay aquí en lugar de la seta seguramente hay otra cosa vestigios vestigio y por aquí que esto es como el principio del juego de la de la historia aquí había una piedra que se leía y ahora aquí hay un tipo friambre cogemos la campana y si no me equivoco aquí hay un cofre que aquí conseguimos la guitarra si os acordáis al principio pues aquí conseguimos todo esto ni tan mal pues así así va funcionando la cosa no sé si habrá algo al principio voy a echar un vistacillo por mirar vale si hay un un bichejo un bichejo un bichejete no sé si habrá más pero por lo menos uno hay bichejo ha muerto ahora podemos desbloquearlo bloqueo usurero al morir un enemigo bloqueado arroja un 15% de TAR al bloquear hay un enemigo hay un 15% de probabilidad de provocar una explosión que significa 4 puntos de daño a los demás enemigos al alcance estamos bien y bloquear al bloquear hay un 15% de probabilidad de dejar al enemigo vulnerable ante un bueno vamos a poner el de la explosión un enemigo bloqueado arroja un bueno este el de que explote que explote un estadio vale por aquí ya no hay nada bueno supuestamente aquí es por donde empezamos como mola vale pues eso se trata vamos acumulando cosas ahí a la derecha como veis son bufos si muriésemos pues se acabaría y volveríamos a empezar con desde cero sin ninguna habilidad de esta que haya a la derecha voy a ver si puedo volver aquí al inicio no se si podemos entrar a ver a la señorita Genesa creo que no creo que es como un paralelo es un modo paralelo veis que hay enemigos diferentes en zonas diferentes y en lugar de haber setas pues hay cosillas para recoger que nos vamos equipando con cosas interesantes cacharro de estos voy a ver si se puede entrar creo que no creo que está como bloqueado el asunto vale si está está bloqueado porque no no nos deja solamente al final del del camino es cuando podemos hablar con ella según creo bueno chicos vamos a dejar aquí el vídeo para que solamente quería mostraros cómo va el rollo con las habilidades que tenemos y demás aquí hay nuevo en el inventario los instintos veis que aquí nos marca todas las cosas que hemos ido obteniendo veis gran impacto instinto de última oportunidad todo esto se nos ha ido rellenando que es lo que hemos ido consiguiendo ahora mismo en el en esta en esta propia partida también tenemos la familiaridad rúnica que estos son cositas que vamos obteniendo veis desbloquea Arden hemos desbloqueado Arden desbloquea la chatana cositas vamos vamos rellenando y al final desbloqueamos las tonalidades de para Solomon para el rey para toda esta gente cosas muy chulas que nos da un poco de vidilla no se si habrá alguna cosilla más no creo que no creo que están los distintos lo más nuevo y la familiaridad rúnica y poco más y la verdad es que está muy bien porque esto es un modo reto que no está nada mal bueno chicos lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones y hasta la próxima